Hicieron muchos muertos y heridos del enemigo que pasaron más de mil hongas. Por demás, me permito recomendar a usted el comportamiento de mis valientes compañeros. El hecho de un hongos que acaba de tener lugar, patentiza su río y por ti solo lo recomienda. El ejército francés se ha batido con mucha miseria. Su general Ejército se ha forzado con torpeza en su ataque. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Y por ello felicito al primer magistrado de la República. Y puedo afirmar con orgullo que en un solo momento volvió la espada del enemigo el ejército mexicano durante la larga lucha que se estuvo. Reconocimiento al Cuerpo de Ejército del Mente. Por órdenes del general Ignacio Zaragoza, el general Felipe Radios Ábal dirigió a los soldados de México esta proclama. Compañeros de armas, en un día de combate habéis compensado muchos metes de sufrimiento y la victoria coronado de estos esfuerzos. Las águilas francesas han atravesado el océano para venir a depositar como ofrenda, a pie de la bandera mexicana, sus labrones recogidos en Sebastopol, magenta y solterino. ¡Soldados, hoy doy las gracias por haberos portado como valientes y como buenos mexicanos! ¡La paz es orgullosa de vosotros! ¡El triunfo que heis obtenido, fecundo el resultado! ¡Y en nombre de México, será respetado como merece! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros!